Pues bueno gente, continuamos, vale Contenedor químico Voy a bajar el volumen de los cascos, ahí están Hostia, que guapo En plan Resident Evil Antes había estatua Qué bonito, ¿no? Toma ya Un pozo Mamá siempre estaba ahí contigo cuando jugabas demasiado cerca del pozo Ahora tú también cuidas de ella No se puede ir para allá Estimado director general Bohm La investigación y producción de armas Ha dado al fin un esperado vuelco a la fortuna de nuestra compañía Hemos aumentado el número de químicos en plantilla Y establecido instalaciones de producción adicionales Imagino que su padre se sentirá enormemente orgulloso de este éxito comercial Especialmente por ser relevante para la victoria a la madre patria Botella Botella Ácido sulfúrico Sal Esto se veía en el trailer Como teníamos que mezclar algo Para que ácido clorídico Mezcla y calienta sal de cocina Y ácido sulfúrico hasta que hierva Para este rostro A ver Hasta que hierva, ¿no? Aquí al bárbaro para la temperatura Segura Ácido Vale ¿Y esto qué pasa? Lo de amor encendido Usa Había que mezclar algo que lo apunté 3 Punto 1 ¿Qué coño? Ah, vale Uno Dos Y tres No sé ¿Y uno? No ¿Y al revés? Uno Dos Y tres Ah, perfecto Ya está Y ahora con esto Tenemos que ir al Al sótano El sótano de la muerte No mal rollo ¿Esto no estaba aquí? Esto lo leímos He ordenado a nuestra fábrica Detener la producción de artillería Y armas de inmediato Se niega a obedecer Dice que eso sería traición Eso sí lo leímos El objetivo era Cortar esto El sótano, señores Bueno Espérate, espérate, espérate Que estoy viendo que es por ahí Vamos a registrar un poco el juego ¿No? ¿Qué coño? Guau, qué mal rollo ¿No? No El gas nubla mi mente Una de las ventanas Estaban abiertas Y me había parecido ver a alguien Ya no puedo permitirme Dejarme distraer Por la ocurrencia De mi imaginación Ya casi está La muerte no es el fin Es una puerta de acceso Una salida La primera Las palomas Ya la han cruzado Tiene una máscara de gas La muerte no es el fin ¿Qué? Tierra de nadie Volvemos a la trinicera Y ese bicho Parece un Terminator Vale Coño Me muero No lo puedo con la máscara Pues por aquí no ¿Por dónde será? Aquí hemos reaparecido Bueno, cruzamos o qué Ah, vale Coño Hostia Con lo fácil Que quitarle la máscara de gas No Perdón Pero si en quien hay gas Coño No entiendo No entiendo Dónde hay que ir Ahora hay gas que de repente Antes no lo había Para la derecha Lo veis ¿Lo veis? ¿Lo veis? Habrá que coger la mía para otra vez No Dame la máscara, cabrón Por aquí Por aquí, ¿no? Vale Vale, por aquí A ver A ver Encuentra la más Ah, vale Ahora la máscara de gas Pero sí Hemos dejado 400 máscaras Detrás Hostia, qué mal rollo Mira En francés Mis camaradas son historia Cuando los alemanes liberaron el gas Se arrancaron las máscaras del rostro Y sellaron mientras les quemaba los pulmones Como cerdo en el matadero Están todos muertos Ahora es como si nunca hubieran estado allí Yo no me quité la máscara Aunque apenas puedo respirar Dios mío, ayúdame Cago, tío Tiene que ser Un sitio de esto, tío Tallado por un francés En francés Mi querida Vivo contando los días Hasta que volvamos a vernos La cosa no anda mal por aquí No te queda la historia que oyes Mucho ruido y poca sustancia Todo acabará pronto Toco nuestra canción todos los días Sé valiente, cariño Y yo también lo seré Por nuestro pequeño tesoro de pelo rizado Dar un beso de mi parte La foto mola, ¿eh? Escondern otra vez Joder Cuando el permiso semanal se acabe Volveremos a la trinchera Donde tanta falta hacemos Pues si nosotros la derrota Espera Pero todo ya acabó Nos hemos hartado No queremos seguir luchando Hundidos Y con lágrimas en los ojos Nos despedimos de todo Y nos marchamos Ni corneta Ni corneta Ni redoble Por nosotros sonarán Solo queda volver Y la cabeza bajar Adiós a la vida Y adiós al amor También de las mujeres Me despido Yo Todo acabó Ya todo acabó Nos hemos hartado Esta guerra Es su Un suplicio En Craone En aquella Meseta Maldita Nos dejaremos El pellejo Pues a muerte Nos han Sentenciado Sacrifican Nuestras vidas A la tentera Coño Coño Por aquí Está cortado Accede al nicho Para Vale Lo oigo Pisada y grito Cada noche es peor No es solo el enemigo Vienen de abajo En la estaña De la tierra Hostias Esta Esta máscara de gas Cuenta con un filtro Extra fuerte Diseñado para soportar Hasta el agente Rompemáscara Usado en la artillería Alemana Resulto en la artillería ¡Hostia puta! ¡Vámonos! ¿Y este puto bicho? ¡Llega el rastro de la bestia! ¡Hostia! Tendría que hacer lo contrario, ¿no? Pulsa triángulo, vale Nuestro túnel ahora llega hasta la trinchera alemana Escuchamos unos extraños sonidos mientras cavábamos Nuestro capitán cree que los alemanes están cavando hacia nosotros Para poder inundar nuestros túneles de gas Justo por eso, ahora solo cavamos el abrigo de la noche Y lo más silenciosamente posible Y con los fusiles siempre listo ¡Vámonos por aquí! ¡Ah! ¡Por aquí hemos venido, ¿no? Sí ¿O no? Sí Sí Vale, vale, vale Sí, por el pico aquí Y la nota de antes Trinchera Trinchera Ponte a salvo en el bunque De modo que la identidad de nuestro nuevo compañer Fure No era coincidencia Mira qué casualidad Nuestro nuevo y delumbrante Leumann Padre lo confesó todo cuando volvió a Berlín Tuvo que mover algunos hilos Con el mando supremo del ejército Hostia, estos son los bichos Los bichos que están sordos Por aquí veníamos Anteriormente en capítulo, creo yo ¿Dónde lo dirigimos? Campo de suicidio ¡Como! ¡Como! Coño Está enterrado el tío este, ¿no? No sé, una puta mierda Joder, ¿veis algo? ¿Será por aquí? Bueno, no Sí, es por aquí A mí no me suena este bicho Hostia, ¿se parece a los bichos De la película de la momia 2? ¿Eso que estaba en la jungla? Pero claro, estos son más grandes Coño, habla, ¿no? ¿Me matará? Me matará Joder Qué susto, tío Pulso X Vale ¿Dónde coño estoy ahora? Vale Volvemos otra vez Teníamos que asegurar algo, ¿no? Vale Voy a estar volvemos No. ¿Vale? Hasta luego. ¿Se habrá actualizado? ¿Pontas algo? Pues no. Mantén para emitir escena. ¿Qué escena? Ahora. Encuentra a la bestia. ¿En serio? Los cañonacos, ¿eh? La entrada de un poquito de munición está cerrada. A lo mejor pueden encontrar otra entrada. El olor a pólvora te quema el olfato. Por desgracia, los casquillos vacíos no te sirven para nada. Supongo. Tiene que ser por aquí. Siguiendo las órdenes, el gran poderoso kaiser alemán ha empezado a usar los nuevos compuestos de gas venenosos contra los franceses. ¿Cree que de verdad que aniquilar a unos cuantos desgraciados de su propia trinchera nos ayudará a ganar la guerra? Estaba tan pagado de sí mismo. Es incapaz de ver lo que el mundo entero está en nuestras contras. ¿Preferiría aniquilarlo a todos que admitir la derrota? Pues sí. Mesa de operaciones. No. ¿Y ahora quién llama? No. Claro. Vale, a la criatura no le gusta el gas. Buena pista. Vaya. Que asco de bicho, tío. 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 ¿Qué pasa? Cuidadín. Buah, como venga de frente estamos muertos, ¿eh? Creo que viene, ¿eh? No, no, no. Documento, máscara, ¿otra máscara? No sirve de nada, el frito está atascado, entonces nada. Huele fatal. Atención, órdenes estrictamente confidenciales del oficial en servicio, parece acelerar nuestra victoria, en la próxima semana se incrementará de nuevo el uso de los proyectiles Cruz Verde, agentes pulmonar, contra las tropas enemigas. Los proyectiles Cruz Verde se usarán junto con los nuevos y mejorados proyectiles Cruz Azul. El combustible Cruz Azul sabotea las máscaras, puede penetrar los filtros sencillos de las máscaras y dificulta la respiración del enemigo, obligándolo a quitarle la máscara. El agente pulmonar hará el resto, qué cabrones. Bueno, ya sabéis que los alemanes son expertos químicos. ¿Qué? Ya sabéis que los alemanes son expertos que se han convertido en el lugar de la respiración del enemigo. ¿Qué? 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 Eh, depósitos de munición. Dios, vuélvete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!